O, 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 o. Hoy, mi mamá está embarazada. Como el servo estúpido... ...cualquier día es valida... ...sin ti me siento mágica. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Qué bicho! ¡Ay! ¡Qué bicho! ¡Ay! 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 ¡Es demonio! ¡Cuandodiario! ¡Qué bicho! ¿Qué? ¡Ay! Lo que pasa es que yo lo estaba limpiando, está desinfectando, pero sí que se va a abrir la puerta. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¿Qué hago? ¡Mira, mira! Voy a estar aquí también para sentirme un gusto. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué emocionante! ¡Mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay! 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 ¡Qué tonto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buenos días, Rita Renata! Te apresté la cara para pedir un crédito. Perdón, ¿sí? ¿Qué le pasa? ¡No, no, no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Me siento bien. ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que hace un tiempo que... ¡No, no, no! ¡En la planta no! ¡No, no, no! Me la acabo de regar y tenía un hongo así que no me la voy a poner mal. Estoy bien. ¡Qué bueno! Me siento bien. Ay, se siente mal, se siente mal. ¡No, no, no! ¡Aquí, no, no! ¡Aquí! ¡Vomita aquí, vomita aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, madre mía! Me siento bien. ¿Sabes qué? Yo creo, Manuela, que tenemos que llevarla a su departamento. ¡No, no, no! ¡Ahí no! ¿Por qué no? Es que está mi marido. No quiero que él sepa. ¿Y qué tiene? Después les explico. Bueno. No, 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 no. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Aquí no! ¡Aquí, maquí, maquí, maquí! ¡Aquí, maquí, maquí! ¡Ay! ¡Ay, espérate, espérate! Tranquila, tranquila. ¡Mírese, pues! ¡La llave, pues! ¡Córrase para allá! ¡Va a abrir la llave! ¡No, no! ¡Va a abrir la llave! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya está bien! ¡Lleves el balde! ¡Directo al baño! ¡Ya! 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 ¡Ay, pobrecita! Yo creo que algo comió le hizo mal también. ¡Eso te... ¡Ay, perdón! ¡El baño! ¡Ya! ¡No, no te preocupes! ¡Ay, es que no quiero que me vea así Pedro Pablo! ¿Quién es Pedro Pablo? ¡Bobby, fue el marido! ¡Ah, no! ¡Ya! Hoy te sientes muy mal. ¿Querés que te dé un vasito de agua? No, gracias. ¿No sabe qué? Debería darle un choripán con harto pebre. ¡Tiene asco! Le daré un choripán. Sí, pero vomitó y con todo lo que votó. Ya se le hizo espacio en el estómago, entonces tendrá mucha hambre. Y además usted tiene que ir al doctor. Sí, yo también creo. Sí, eso. Yo ya sé lo que tengo. ¿Qué? 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 ¡Un termómetro! ¡Uy! ¿Tiene la temperatura? ¡La venada del mono! ¡Covid! ¿Está positivo? ¡Ay, mi madre! ¿Cómo va a ser un termómetro? ¡No sea ignorante! ¡Esto es un test de embara... ¡Ay! ¡Ya caí! ¡Ya caí! ¡Está embarazada! ¡Ay! Te felicito, Renat. ¡Oh, gracias! ¡Qué linda justicia! ¡No sé que van a tener otro perrito! ¿Cómo se le ocurre, Magdalena? ¿Cómo va a tener un perro? ¡Va a tener un bebé! ¡Un bebé! ¡Ay, qué bonito un bebé! Yo siempre soñaba con tener un bebé en los brazos. ¡Mi propio bebé! Pero la verdad es que tengo cero posibilidades, porque yo todavía estoy... tú, tú... como... como micro nueva. ¿Cómo es? Sin recorrido. Pero, ¿sabes qué? Tengo toda la esperanza de que algún día venga mi príncipe azul, galopante, un caballo, llegue a mi puerta, me golpee y me lleve a cabalgar y somos felices para siempre. Oiga, ¿y Don Bobby ya le contó? No, 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 por ningún motivo. ¿Por qué? No, porque se va a poner nervioso cuando le diga y ya veo que voy a estar histérica todo el embarazo con él. Sí, mira. Sí, a veces hay impresión histérica, en realidad. Al final no lo pasas más mal que bien. Si te preocupas de uno, no lo dejan hacer nada. ¿Qué pasa? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya, pues, si tenemos que ser tres para la cuestión del campeonato de Play, tú y yo y el coque. No me hables, me enojé contigo. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau! Necesitamos ser tres para el campeonato de Play, pues. Bueno, somos dos nomás, pues vamos a decir que son los dos a pechugar. ¿Sabes qué? El guatón Bayron se puso demasiado fome. Desde que la mamá tuvo al hermanito cuando nació, perdimos al guatón Bayron para siempre. Ni un brillo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo me enojé con el sillón y yo de hoy para delante. Igual, igual, igual. Hay que entender, igual, mira, cuando uno tiene un hermanito igual tiene que ayudar, po. Viste, no sé, no sé, algunos, algunos les tienen que dar la mamadera, otros tienen que sacarle los chanchitos, otros tienen que mudarlos también. ¡Ah, qué asco! ¡Cómame! ¿Cómo qué? ¡No! ¿Sabes qué? ¿Ah? Voy a llamar a mi compañero. Ya, para ver si es que se quiere unir al partido y que realmente somos los tres de nuevo. Buena, ya, ya. Buena, buena. Es bueno, es bueno, es bueno. Si sale alguien, avisa, y yo voy a hacer lo mismo, ¿ya? Ya, ya, ya. Cuídate, cuídate, más ahí sale cualquier cosa. O sea, mano. ¿Sabes qué guatón Bayron en ese sentido? Chato. No te he dicho mal, pero ojalá te deje la guata. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿A ver? ¿A quién puedo llamar? ¿A quién? ¿A quién puedo llamar? ¿Ay? ¿Y esto? Un termómetro nuevo. Qué buena. Ya. Sí, Paulita. Yo voy a recepción a buscar unas hierbitas que tengo que son especiales para las náuseas de las embarazadas. Dengo el tiro. Escuché bien. Ay, o sea que... Mi mamá está embarazada. No. Voy a tele a un hermanito. No. No. No, 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 no. Disparele, disparele. Me van a matar. Me van a matar. Hijo. Oye, está llorando tu hermano. ¿Por qué no lo ve? Oye. Anda, ven a tu hermano. Que está llorando. Cuídate. ¿Qué pasa? No escucha que está llorando tu hermano. Espérame, espérame, espérame. Chao. Ya véanlo, pues. Shhh. Así no, hijo. ¿Por qué no le...? Ah, ponle carita. Hazle cosas divertidas para que se vea, hijo. O sea, le gusta, pues. Mayron, espérame. Ahí está. Ahí está. Ya, pero ¿por qué no le baila mejor? No le gusta que le baila. Le baila. Lechito, mi amor, que quiere que el hermanito le baile. Pero cántele, pues, hijo. Cántele. Cántele. Cómo le baila ahí como los mudos. Cántele. Cántele una canción bonita, po. Acá estoy. Ultra solo. Pensando en cómo... No, hijo. Esa canción... No. Cántale esa canción linda que le gustan a él. El de la vaca Lola. Ah, ya, ya. La vaca Lola. La vaca Lola. La vaca Lola. La vaca Lola. Tiene cabeza y tiene cola. Ya sé. No, no, no. ¿Viste que le gusta? Parece que se hizo. Cántele. Cántele. ¿Cómo le vas a cambiar y cacú? No, qué asco. Ay, que le ponés color. Qué tanto asco. Si es tu hermano. Sácale el pañal y... No, se hizo pipí nomás, mire. Pensé que se había hecho, pero era un... Gustá, se lo vueste nomás. Pónselo al bebé. Ay, ¿cómo se pone la cuestión, mami? ¡Eso me pide! ¡Mamá! 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 ¡Qué asco! ¡No! 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 ¿Ya te sientes mejor? ¡Sí! ¡Ay qué bueno! Siéntate un ratito ahí y más ratito vas a tu casa pa' que estés mejor. ¡Sí! ¡Gracias! Renata, perdón, a lo mejor soy tan desubicada Yo para decirte, soy tan desubicada Pero es que, lo que pasa es que yo siento que tú Como que no estás disfrutando mucho esto De que vas a tener una guaguita Ay, sí, mira, mira Por un lado, yo sí quiero ser mamá Ay, qué bueno Pero por otro lado, yo siento que ya tengo dos cabros chicos en la casa Pedro Pablo y el perro Perdón, ¿quién es Pedro Pablo? El Bobby Ah, el perro No, mi marido Ah, de verdad que tiene nombre perro Sí, pues, entonces ya me imagino Ya me veo ya que voy a estar hasta acá de pega en el departamento Con todos los niños ahí en la casa Y no, o sea, es que yo no creo que aguante O sea, de hecho se te van a hinchar los pies Capaz que se te caigan dientes Se suelta el filter Uno anda idiota todo el día Te duelen la cabeza Te duelen los codos Te duelen, importa que nunca te hayan dolorido la vida Vomita y todo el día Ando ahí con reflujo en la noche también Hasta en clóset Para todo ¡Suscríbete! O sea, igual hay cosas súper lindas de ser mamá, hay cosas hermosas, mira, como, y, eh, eh, o sea, que yo no me acuerde, no significa que no hayan cosas hermosas, como por ejemplo, mira, los regalos que te hacen para el día la mamá, oh, y te hacen cosas tan lindas con sus manitos, te pintan unos palitos de helado y te hacen unos portalápices, te regalan unos collarcitos de, de fideos, mira, la verdad, esos empañones de huevos son tan tiernos y te lo hacen con tanto amor, por ejemplo, Miguelito, mira, Miguelito podría ser pesado, desordenado, insolente, flojo, cochino, un montón de cosas, pero, pero es un niño tan amoroso, súper amoroso. No quiero, no quiero y no quiero. Mira, viste, justo ya ha llegado mi niño, mira, yo ahora te voy a demostrar lo amoroso y tierno que es mi hijo. Ay, hijo mi guagua. Oiga, mi tesoro, ¿quiere algo? No, no quiero nada. Bueno, sí. ¿Qué quieres? Tengo, tengo hambre y sed. Ah, ya. Que quiero pizza y un jugo de naranja de colquín exprimida y con azúcar. Ya, mi amor. Oiga, pero le faltó la palabra mágica, pues. ¡Rápido! Es súper amoroso, mi niño. Aquí hay una tierguita que le van a ayudar con la nausea. Gracias. Chiquillas, muchas gracias. De verdad, de todo corazón. Por favor, que nadie se entere, ¿ya? No, ya. Tengo que encontrar la manera de contarle a Bobby todo esto, pero no sé quién es Bobby. ¿Quién es Bobby? Pedro Pablo. Ah, verdad. Uy, como que me dieron ganas de comer pure. Ay, que esos son los antojos. Vas a vivir con antojos. Mira tú los antojos que tenía yo cuando estaba esperando tu cabrón. Cada cosa rara que me daban ganas de comer. Un día como a las 4 de la mañana me dieron ganas de comer queso. Caes a comérmela. ¡Qué paquínate! Y una vez tenía tanta ganas de comer ostras con salsa de barbecue. Ay, qué paquínate. Sí, costaba, pero hay que hacerlo porque si no después uno puede perder la guagua. Sí. Eso de sí. Ay, ya. Muchas gracias, chiquillas. Vaya bien. De verdad se pasaron. Yo la acompaño, yo la acompaño. Gracias. Gracias. Sí, acompáñale. Yo la acompaño. Yo la acompaño para que comencemos todas las cosas. Sí. Yo no pienso ayudárselo, digo, ahora y punto. Oiga, mami, pesqueme, po. Ay, perdón, mi amor, que... Ay, no sé por qué, pero me puse a pensar, a recordar el día que tú naciste. Fue un día tan bonito, mi amor. ¡Ay, señorita! Sáqueme a esta guaguita luego, por favor, que ya no aguanto más. Ya, tranquila, Paolita, tranquila. Todavía le quedan seis horas para dar a luz a esta guaguita. ¿Qué? ¿Cuánto? ¡Seis horas! ¡Ay, no! ¡Señorita, paol, no aguanto más! ¡Respire! ¡Bote! ¡Respire! ¡Se ha detenido, por favor! ¡Sáquemelo luego! ¡Respire! 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 ¿Yo era lindo cuando nací? No. ¡Respire! ¡Respire! ¡Sí, por mejor! ¡Usted era la guagua más linda, más hermosa que mis ojos habían visto en mi vida! ¡Si no la escuchas más pichosa! ¡Mire qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa lindo! ¡Mosa! Eh... Este... Oiga, mami. ¿Qué? ¿Usted está pololeando? ¿Pololeando? ¿Eh? No, hijo, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, para ser sincera, sí estuve saliendo con una persona, hijo. Sentía en otra. Pero ya se terminó eso. Es decir, ya volví a mi realidad de siempre. Mamá, soltera, sola. ¡Oh, Miguelito! ¡Qué bacán que tenía un hermanito! ¡Felicidades! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué exitoso, ¿no? Esa es que yo no voy a permitir que mi mami se haga cargo de nuevo solita de mi hermanito, así como lo hizo conmigo. No, no, no. Yo tengo que averiguar quién cresta es el papá. Sí, eso voy a hacer para que se haga cargo de mi hermanito y a Pechuga nomás, y mi mami no esté solita ahí como lo hizo conmigo. No, no, no. Qué bonito, qué bonito cómo te preocupes por tu mamá. Me gusta eso. Creo que tú no estás callando, ¿cierto? ¿Qué? Si yo no me estoy preocupando de mi mamá, esa cuestión me da lo mismo, mi mamio. Si lo que pasa es que lo que yo quiero encontrar al papá para que se haga cargo de la guagua, es porque así cuando la guagua nazca, el papá se tiene a ser responsable de la guagua y yo juego tranquilo, relaja al play. Si no, no voy a poder, papá. Chacán, chaco. Déjate hablar tonteras, Miguelito, ya. No, pero ¿por qué mejor no le preguntás a tu mami quién es el papá? Está gracioso hoy día, coqueo. ¿Tú crees que mi mami me va a decir quién es el papá? Obvio que no me va a decir. ¿Cómo no calláis? ¿Sabes qué? Ya no demos lata. Tú sigue mi plan al pie de la letra y vas a callar que la cuestión va a salir de guagua. ¿Sabes qué? Vamos, vamos, vamos. Estáis hablando de cabeza pescada, guagua. Hola, tía Manolia. ¿Cómo estás? ¿Y de cuánto acá usted se preocupa tanto por mí? Yo siempre me he preocupado de usted, tía. ¿Es cierto, coque? ¿Es cierto? Sí, sí, sí. El Miguelito siempre pregunta por ti, está súper preocupado. Claro. Sobreme este ojo y la mitad de este otro. Yo a ustedes los conozco. ¿Ustedes en algo raro andan? ¿Ustedes no dan puntadas sin hilo? Ya, a ver. ¿Nosotras? Sí, pues, ¿ustedes? No, no, tía, nosotros no andamos en nada. ¿No será que la culpa de haber cometido un pecado la está acusando? ¿No? ¿A mí? Ajá. ¿No me ha cometido un pecado? Ajá. O sea, yo no he cometido pecado, pero a mí me gustaría cometer algún pecado y después sentir culpa. Por ejemplo, tener un, no sé, una pareja, enamorarme y revisarle el WhatsApp y sentir culpa. Y después, sacarle los puntos negros, bajarle la tapa del water, lavar los calzoncillos, recogerle la toalla. Ya, sí, me gustaría, me gustaría enamorarme y que esa persona me diga frases locas, me diga poemas, poesías, clichés. ¡Pero, segundo, están las bromas jaroneando! Perdón, Cita Magnolia, perdón. Ya, y ustedes dos, déjense de andar haciendo tonteras y váyanse. Despejen de aquí que esto no es el alcohol. Ya, se fueron, se fueron, se fueron. Ya, para arriba. Ay, aquí abajo. No, no. ¿Segundo? Oye, ¿por qué está tan callado? Usted siempre alata por los codos y ahora está más callado que mismo haciendo yoga. Eh, me encanta el sol. ¿Qué se refleja en sus cabellos dorados? ¿Dorados? A la parrilla. ¿Ah? ¡Tu olor! ¿Qué? Espectacular, intenso, fuerte, denso, pero seductor. ¿Qué? No, son frases locas, son clichéses. Ya. Escúchame. Cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías. Que se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen. Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire. Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida. Y aunque nada de esto pase. Eres el amor de mi vida. Eh... Maluma... Mahoma. Tú me partiste un corazón. Ay, mi corazón. Pero mi amor no hay problema. Buenas tardes. Buenas tardes. Uy, preste la cara para peipelas. Ja, 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 ja. La verdad es que no me hace reír ni Estefan Kramer a esta altura. Así lo veo, ¿eh? ¿Te pasa algo? Nada, tengo más problemas que el gobierno nuevo. Ya, me imagino. Oye, ¿pero le puedo ayudar? En algo. Díganlo usted. Yo no puedo ir. No. La verdad es que no. Muchas gracias. Ok. Eh, Paola. ¿Sí? Eh... Tal vez pueda ayudarme con un consejo. Uy, se acercó la persona adecuada. Porque a mí me dicen la Pamela Gila del edificio. Peor. Podríamos hablar en su departamento porque... No quiero que se entere el coque. Porque... Están pasando cosas, ¿me entiendes? ¿Están pasando cosas? Sí. Eh, ya pues. Vamos a mi DFN2. Pase, Wando, pase. Permiso. Pase. Tú me asiento. Acá vamos a poder conversar más tranquilo sin que nadie nos interrumpa. Pase, por favor. Gracias. ¿Ven a ir? Siéntese la mamá. Estamos solos. Sí, estamos solos. Sí, supongo que sí. Ya. Suéltela. Hice afuera. Se trata de... de coque. Sí, pues me lo imaginé. De un principio me lo imaginé porque... O sea, para que usted venga a pedirme consejos a mí es porque obviamente son consejos pater-maternales. ¿Pater-maternales? ¿Pater-maternales? Porque como yo soy mamá y papá y usted es papá y mamá, pater-maternales. Sí, sí, sí. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que como usted es la única persona, mujer, que yo conozco en todo el edificio que está creando un hijo sola y entiende lo difícil que es, entonces yo... Bueno, sí, me imagino que para usted también es muy difícil porque como ahora volvió a vivir con su hijo después de tantos años, está siendo papá solo. En todo caso, miren, no es tan complicado. Hay mucho más mamá soltera y papá soltera lo que uno cree. Los papito corazón. Claro, es mucho más común que asaltos de encinera. Ya, pero bueno, cuénteme qué le pasa a Coque. Bueno, a ver, lo que pasa es que me llamo la profesora del colegio. ¿Por qué? Coque está por lo lejos. ¡Ay, mire usted, Ana! Entonces ella me pidió que yo hablara con el Coque acerca de la... ¿cómo se llama esto? De la... S-E-X. No lo entiendo, ¿no? ¿Cómo? ¿No lo entiende? Esto del asunto de traer guaguitas al mundo... ¡Ah! ¡Sexo! ¡Ah, sí, de sexo! ¡Ah, ya, sí! Es complicado, fíjese. Sí, sí, es muy complicado. A mí no me gustaría estar en sus zapatos. Menos mal que a mí me quedan muchos años para hablarle de esa cosa, Miguelito. Está tan chico todavía. Todavía cree que las guaguas salen de un repollo. Sí, 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 sí. Bueno, y estaba tan impactado con lo que me estaba diciendo la profesora Y mientras tanto yo estaba estacionando el auto Acá en el estacionamiento del edificio, valga la redundancia Y por tener la cabeza así, impactado por todo esto Le pegué un topón al auto de don Genaro Uy, eso sí que es embarrás Ese caballero reclama por todo Ese caballero reclama más que el gata en agosto Terrible Exactamente, entonces la cabeza con el asunto del coque y el asunto del choque La verdad es que es muy complicado Sí, lo entiendo Pero es necesaria la conversación con coque, me imagino yo Muy necesaria Porque yo creo que si llegara una guaguita al mundo Hay que hacerse responsable, pues Pero sí, por supuesto O sea, eso es lo que hay que hacer Obvio Pero yo no estoy preparado para traer otra guagua al mundo, ¿me entiendes? Ay, pero Waldo, por favor Esas cosas pasan Y si las guagas llegan, oye, hay que apechugar Hay que tomar carta en el asunto de hacerse cargo No, si está bien Yo entiendo que hay que hacerse responsable ¿Qué fue? Y bueno, ¿quién mejor que el propio padre, no es cierto? Totalmente de acuerdo Ah, te disculpe, Ignacio Bueno Miguelito, como somos personas muy responsables, ¿cierto? Te queremos contar algo ¿Qué pasa? ¿Cuándo van a hacer ahora? ¿Qué? ¡Ay, ahora, ahora! ¡No, no, no! ¡Pero, no, no! ¡Apera, hijo! Cuando volvamos te contamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! Hijo, apenas lleguemos te contamos ¿Ya? Sí ¡Pero tranquilo! ¡Ay, mierda! ¡Aaah! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Ah! Bueno, Paulita, yo le agradezco montones que me haya puesto atención Me voy ahora No, cuando quiera me pide consejos nomás Yo lo ayudo, encantada Ya Acá voy a estar Acá voy a estar, cualquier cosa Que le vaya bien ¿Qué tal? Voy Miguelito Linda la cuestión, ¿ah? ¿Por qué? Yo vengo a preguntarle si se va a ser responsable o no ¿Responsable de qué? De la embarradita, ya me entré de todo ¿Lo supiste todo? Obvio que sí, por eso yo vine personalmente Para preguntarle si se va a ser responsable o se va a correr Por supuesto que me voy a ser responsable Es mi deber Bien me parece, eso es lo que quería escuchar Ah, cuidadito con lo que ande haciendo Lo mismo digo yo en todo caso Oiga, otra cosita Quiero que sepa que mi mami es una gran mujer, ¿ah? Sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo Ella es una gran mujer Aunque está acostumbrada a mandarse este tipo de embarradita en todo caso Ahora está más calmada, eso sí Oiga ¿Usted que ahora mi mami sea más feliz? Pues y se fíjate Que la mía embarradita que se mandó Bueno, yo me voy a encargar de que eso no se vuelva a repetir No se preocupe ¿Seguro? Seguro Tengo su palabra Absolutamente ¿Qué ha sido acá? Ya estaba hablando con Miguelito Lo que pasa es que se enteró de todo Se enteró que yo choqué el auto de don Genaro Oye Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a pedir una pizza Nos vamos a sentar a conversar de cosas De cosas importantes que tenemos Pendiente como padre e hijo ¿Te parece? Vamos Tiramos la pizza Eso sí Es de una bonita ¿Hace cuánto se le perdió algo? ¿Qué le pasa, Segundo? Me estaba acordando de cuando éramos compañeritos de curso Oiga, pero eso pasa hace tantos años Además que sabe que yo no creo ni acordarme Porque me acuerdo y me da toda la rabia Me baja todo el odio con usted Sí, porque ya todavía no me puedo sacar de la cabeza Esa broma que me hizo hace tantos años Me arruinó toda mi adolescencia Ay, pero Magno No, pero si eran cabros chicos de ese tiempo Pero inmaduro Claro, sí, cabros chicos inmaduros Pero igual no era necesario Tirarme esa broma delante de todo el curso Decir que por mi pelo y por mi bigote Yo me parecía Carlitos Caselli Pero si todavía se parecen Cita Magnolia Es más, acá en el grupo de Whatsapp Tenemos la foto Y la ocupamos ese de muelle Igual Bueno, sí, sí, es verdad, me parecía Pero igual no era necesario Ya Carlitos Humberto Perdón Cita Magnolia Perdóneme Ya, ¿sabes qué? Déjalo así, déjalo así No me interesa Tengo hartas cosas que hacer ahora, ¿ok? ¿Usted cree que esas cosas que tiene que hacer Son más importantes que yo? ¿Ah? ¿Ve? A mí me dicen la reina del metro cuadrado Cita Magnolia Piénselo bien No se va a equivocar Y se pierde al penal del amor Ve, se le fue el penal Igual que a Caselli Toma Toma ¿Qué? ¿Qué te pasa, hijo? Que andas como alma en pena No me digas que te mandaste un embarradijo Porque te juro Que no estoy ni ahí Con tener que pagar de nuevo Una multa de gastos comunes Por alguna embarradita tuya Ya sería tercera vez en el mes ya, pues Lo que pasa es que Vengo de ir a ver al guatón Bayron De la 808 ¿Ya? Y pobrecita La mamá estaba de acá Para allá corriendo Atendiendo a la guagua Sí, pues, hijo Oiga ¿Cómo se siente usted? Cansada, pero bella igual que siempre ¡Ah, mami! Póngase en serio No hay que le esté hablando en serio Siempre agarrando valeseo ¡Ay, hijo! Si no te estoy agarrando valeseo Oigan, un ratito más Le voy a preparar el almuerzo, ¿ya? ¿Mami? ¿Qué? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, pues, hijo Si usted sabe que me puede preguntar Menos de política, de religión Es de horóscopo, ¿ya? Oiga, ¿y por qué no se puede hablar de eso? O sea, lo que pasa es que yo no hablo De cosas que no entiendo, pues, hijo Ah, bueno, ya Bueno, lo que le quería preguntar Era que ¿Usted me quiere? Pero, hijo Todas las mamás queremos nuestros hijos, pues ¿Usted me quiere más que a nadie en la vida? Obvio O sea que Si alguna vez Llegar a una tercera persona En nuestras vidas ¿Usted me va a seguir queriendo Más a mí? Bueno, depende de la persona, pues, hijo ¿Aló? Carly Ay, pero es mi día libre, pues, guachita Ay, qué incendio te tengo que salvar ahora Ah, no sé Pero revisa la boleta Bueno, en el computador Desinformación, pues Ay, pero como no me puede solucionar Solo el problema Miguelito Oye, tengo tremenda noticia Mi compañero Otoño me dijo que se iba a unir al campeonato de play con nosotros Así que somos tres ¡Qué guina! No siento, coque, pero Mando ánimo como para esas cuestiones Ya No me digáis que hace lo mismo al guatón Bayron ¿Tú le tirás para atrás para dejar solo? Lo que pasa que, coque, es que Es que todavía no puedo creer que mi Que mi mamá está esperando una guaguita, po Ya, pero Miguelito, no No seas tan guático, si tampoco es tan malo tener un hermanito No, si excepto que Que claro, te quitan tu comida Te quitan tu pieza Te quitan el cariño de ¿Qué? De tus papás Te quitan la mesada Y bueno, sí Molestan como mosca Para parecer, se puso a llorar por la crisis Estoy atrasada ¡Hijo! ¿Qué pasa ahora, mami? Apuesto que mi hermanito Obvio que no escucha que está llorando ¿Por qué no lo ves, pues, hijo? A lo mejor se hizo otra vez ¡Cámbialo! ¿Por qué no lo ves? Ya que me lo ves Y se paga ¿Se puede recuperar? Se van a negar ¡Yakku! ¿Qué? No, 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 no ¡Mire, vos, vomitó mi yo! ¡Ay, sí! ¡Me manito, les vomita yo! ¡Yakku! ¡Yakku! Por eso, por eso mismo Yo no quiero tener hermanos y punto Ya, pero Miguelito, tú tenés que ser más inteligente que eso Tenés que ser mejor que tu hermanito que viene en camino Claro, muy fácil decirlo para ti, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Siendo atento, portándote bien, ¿cachai? Tú, Miguelito, ya ¿Sabés qué? Me voy Me hablé cuando tengáis más ánimo ya Porque mira, también tengo que ir a almorzar con mi papá Mi papá me está hablando puras tonteras Hablando como del polio, de las abejas, de París O sea, cosas raras Oye, coque, ¿sabés qué? ¿Ah? Tu papá me cae mal ¿Y de cuándo? Si siempre te ha caído bien Bueno, eso era antes, pero en el pasado, ahora me cae mal No te va y nada Siéntate porque tengo que hablar algo importante contigo Ahora es el momento ¿Tú sabes quién es el papá de mi hermanito? No, no sé quién es ¿Tú sabés? Espérame, espérame Es mi papá, es mi papá ¿Papá? ¿Llegó? Ya, 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 voy al tiro, voy al tiro Llegó la pizza y tengo que hablar con mi papá Ahí me contáis, ¿vale? Buen, buen problema ¿Me contáis? No le voy a echar tanta agua porque se estaba dejando el barrio Renatita, ¿cómo está? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué le va a hacer a Renatita? ¿Qué le ha sentido? Nada, todo bien ¿Dale con tú? Permiso ¿Qué me hago? Tengo que ir a hacer del dos ¿Y qué es lo que me tiene que contar? ¿Cómo está el leoncito? ¿Cómo está el leoncito? ¿Qué tal, bebé? Ellos miren, me preguntaron por usted Saluden a ti, a mí tenés un besito Viene llegando del colegio Hicieron algo en el colegio Los perros grandes Le hicieron buni Los perros caca Tontos No No, se viene contento Porque le mandé su corazón ¿Qué más le gustó? Se comió toda la comida Ay, mi bebito Ay, qué lindo Ese bigote ¿Sabe qué? Usted sería un muy buen padre Pues yo lo soy No, pero yo me refiero a un padre de verdad Con un bebé de verdad Que lo mude de verdad Que le enseñe a caminar de verdad Que le dé la mamadera de verdad Todas esas cosas, pero de verdad Perdón Por eso le digo Yo ya no soy Yo al leoncito le enseñé a caminar Le cambié los pañales hasta los tres meses Y todavía le doy mamadera Para que usted sepa Es más Cuando él está estético Yo le ayudo Bueno, vamos a ir a ver Qué es lo que le pasa a la mamá Porque moraron lo que ha sentido Permiso Con razón la señora está Renata Me da tanto miedo Contarle que va a tener un bebé Porque no está preparado Don Bobby No está preparado para ser padre Es un ser humano La Carly me da tanta lata Con las cosas de su estética Que me iba a ir Dormía Encima no sé por qué Ando con tantos sueños ¿Y eso? Sí Hola, mami Bueno, lo que pasa es que como Usted estaba ocupada Yo preparé el almuerzo once ¿Tú no se lo hiciste tú? Sí, yo porque Ay, hijo, tenés fiebre ¿Te sientes mal, mamá? ¿Te pasa algo? ¿Qué está hablando? Si estoy bien ¿Pero cómo, hijo? Pero si tú nunca habías hecho una cosa así Bueno, lo que pasa es que usted me había dicho Que se siente cansada Entonces es eso Ay, pero no es la primera vez que me siento cansada ¿Cuántas veces te he dicho que estoy cansada? ¿Me ayudas ni una hueva, miércoles? Y ahora mira todo lo que hiciste Lo que pasa es que ahora yo ya soy grande No soy el mismo niño de siempre Ay, ¿cómo así? Aparte que ahora yo soy el hombre de la casa Ay, no, hijo, perdóname Pero yo creo que tú Estáis con fiebre o algo te hizo mal No, me digas Ay, qué chavé, sacaste el veneno para ratones, hijo ¿Te sientes, mamá? No, ay, mamita Que habla licera Siéntese, siéntese ¿Cómo que me voy a comer veneno para ratones, mami? Lo que pasa es que De hoy en adelante Quiero ser un modelo a seguir ¿Casi no? Ay, no, a mí me va a dar algo, hijo No, mamita No, 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 no Mamita Ahora tiene que Usted tiene que pensar por dos Toda la vida he pensado por dos, hijo Bueno, ahora Ahora con más razón, po Mira, mira, haga marco, mira Pruebe la grandecita, está rica, mira Abra la boca ¿El sentido que está bueno? Sí, sí, sí Ah, grande, grande, grande Está rica, está rica Le voy a picar, mami ¿Qué me mira, Segundo? Que Magnolia se ve tan linda Con el trapero, el balde Ese movimiento al trapear En una composición perfecta ¿Qué le pasa, Segundo? ¿Sabes qué? Me estaba acordando cuando éramos compañeros de curso Íbamos en octavos básicos ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo Oye, usted no pescaba a nadie, ¿eh? Sí, yo no pescaba a nadie Pero en verdad Nadie me pescaba a mí No, lo que pasa es que Usted no se da cuenta Pero yo la miraba siempre ¿Eso yo? Sí La observaba, pensaba usted Es más ¿Sí? Yo ya dos sándwiches ¿Ya? Uno para mí Y uno para usted ¿Pero Segundo usted nunca me dio un sándwich? Es que me da hambre Me lo comía en el recreo Pero Pero ¿sabe qué? ¿Se acuerda del taller de folclor? Sí Yo soñaba Con tomarle la mano Cuando bailábamos la trastrasera ¡Segundo! ¿Sabes que yo soñaba lo mismo? No te quita la cabeza que tu mamá lo mandó Tu mamá mandó lo suyo Y en lo mío ando yo La trastras por la trastrasera También por la delantera La trastras por el costado También por el otro lado ¡Segundo! ¡Segundo! ¿Sabes qué? ¿Por qué nunca nos tomamos las manos en folclor? ¿Por qué? Porque la trastrasera se va a ir con las manos atrás ¡Qué sopa! Muy bien Está súper rica, hijo Le dije, le dije que estaba rica ¿Estás segura que me hiciste solo? No Bueno, así ¿Por qué está buena? Solo, solo Que digamos así No Hice torpeo porque Llamé a mi güey Para que me dijera Cómo se hacía todo eso Pero lo hice con cariño ¡Ay! Qué guagua hermosa Hizo todo esto ¡Ay, no sé! Parece que es no sensible Porque me dio esta pena ¡Ay, no! No, mamita ¿Qué es verdad? No, no, no Pero cómo va a llorar Pó, mamita No llore Mira, coma, coma, coma Para que se le pase la penita ¿Qué le ha dicho? No, sí, a mí, pó ¿Pero qué? No, mamita No llores, pó Cómo está llorando Tiene que estar feliz Ya Ya, ya, ya Toma Dame juguito ¿Estás feliz? Ya, juguito Ya, mamita ¡Qué cantó! Juguito, juguito Dame juguito Ya, está bien ¿Cómo está, pó? Ya, ya Ya, ya Ya, pero no llore No llore Ya, ya Magnolia Me encanta su carita Sus labios Sí Su pelito que no se mueve al viento Ese moño que parece cenicero O nillo de pájaros Magnolia La invito a salir A un lugar mágico ¿Quiere pasar las mejores tres horas de su vida? Ay, seguro ¿No se ve que nunca me han invitado a una cena romántica? Sería un sueño Sería un sueño Ay, qué coincidencia, Waldo Oiga Oiga, ¿y cómo lo fue con el coque? Bien, bien Ha sido un poquito difícil igual Ah, qué bueno Sí, pero Es difícil, sí, yo entiendo Pero hay que hacerlo Sí, no queda otra Oiga Una pregunta ¿A usted? ¿Sus papás le hablaron de este tema en algún momento? O sea, así como Hablarme directamente No Pero mi mamá a veces me decía cosas así como en su estilo Me decía No dejés que ni un hueón te toque Cosas así Es que es fuerte esto Sí Papá en todo caso Sí, es fuerte Pero a pesar de todo Igual de repente los hijos traen cosas Sorpresas tan lindas Es cierto ¿Va a bajar? Ah, sí Voy a hablar con don Genaro para arreglar de una vez por todas este entuerzo Sí, lo mejor que puede hacer Adelante Sí ¿Qué onda? Uy, ¿de cuándo están amigos estos dos? Ay, cómo tan poco, Clever, Coqui, U Ay, Miguelito, no estoy entendiendo nada ya No sé qué estoy hablando ¿Cómo que no estoy entendiendo nada? Está más claro que el agua Don Waldo va a ser el papá de mi futuro hermanito O sea que tú y yo vamos a ser brothers ¿Qué estoy hablando, Miguelito? Estoy hablando pura tontera Ah, pura tontera Sí, es verdad Además que Además que tu papá me lo confesó hace un rato atrás Chacapos, Miguelito, no seas tan cuático Eso es mentira, eso es mentira Sí, es la pura santa verdad No, 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 eso es mentira No, no, estoy equivocado Sí, sí, sí Vamos a ser hermanos, vamos a ser hermanos Estás equivocado, Miguelito Eso no es así Ah, pero nada que ver Mira, yo hace un ratito De repente Entré a mi depa y los vi hablando ahí De los más cariñositos De la guagua que van a tener Aparte que, ¿acabas de verlo o no? ¿Qué está? Por eso mi papá me estaba pidiendo Que compraba una pizza Y que quería que conversáramos Y me estaba hablando de De unas semillas, de una flor Y de un repollo y no sé Y tantas tonteras más Ahí está, ahí está, ¿ves? ¿Viste o no? Tengo razón, po Miguelito Ah, ¿tenés un hermano en común? ¿Habas visto mi teléfono? Si no lo encuentras Debe estar en el... ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Mira! ¡No, no, 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 no! Oye, te digo al tiro que Yo no comparto mi pieza con nadie Absolutamente con nadie Ah, y mis ropas son mías Miguelito, si tu ropa no me cae ni una pierna Discuso, yo creo que Que vais a tener que empezar a esconder tu ropita Porque te van a estar pidiendo para la guaguita Y a quedar sin ropa Ahí te deje la ropa a la guagua Ay, qué gracioso Cuando grande podía ser Humorita O no sé Y chistoso Ay, pesado Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas Toda la verdad Vamos a estacionar Sita Magnolia, ¿ah? Sí Ay, pesado Ven ¿Qué? ¿No le gustó el boliche Sita Magnolia? Ay, no Me encanta Ay, me va mal Ya Ya, bajémonos ¿Qué se va a servirse? ¿Ah? Hay combo 1, combo 2, combo 3 O quiere todos los combos Ay, qué emoción No sé, yo me los comería todos Usted sorpréndame Ya Venga Vamos, vamos Adelante Sita Magnolia, por favor Adelante Ay, me encanta Segundo Sabes que yo nunca había estado en un lugar así Pero en ningún lugar nunca había salido Bueno, yo soy cliente premium Acá, de hecho, tengo la tarjeta Sí Tengo la tarjeta ¿Cómo está, señor? Eh, quiero 3 combos 2 Eh, completos Y para la señorita, eh Un dinámico Es cierto Un dinámico con una gaseosa, por favor Oiga, ¿quiere interior o terraza? Eh, ay Prefiero terraza ¿Terraza? Sí Dos, se diga más Acompáñame Vamos a agregar para que me estere ahí Para que no tenga frío ¿Me entiendes? Mientras yo armo Yo armo acá la terraza Oye, traje una terraza Tengo una terraza ahí andante ¿Está más cierto? Sí, te imagino Gracias Venga, el tiro Voy a quedar pedido ¿Ya? Ya, gracias Gracias El dinámico, acuérdese Ya Sí, las cositas El ketchup, la mostaza El ají Estaba muy higas de hambre Y este Ahí está Coma Por favor, tome Lo agundo está delicioso Gracias Ah, se cuida usted la dieta Ya me di cuenta Que me cuido Proceso esta, mira Está rico, ¿no? Especito, pero yo ya lo pongo ¿Ya no quiere más? ¿Lo guarda? ¿Para ayudar, po? Sí, matamos todo Venga Ay, me están perdiendo Recuerda que vamos a tener Sí Por favor Sí, me va Harto, saladita Que le salieron barraditas, po Oiga, Waldo Yo escucho que es demasiado carero El mecánico Genaro ¿Cómo tanta plata? 300 lucas Por andar pajaroneando Bueno, es que así es, no Cuando hay que pagar Hay que pagar Sí, no, sí, es verdad Hay que ser su responsable Oiga, mamá No le esperes, ¿sí? Que no pagó Es que con esto de la plata Ni siquiera me fijé Oiga, que está negante ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que me invitaron Tuve mi primera cena romántica En un restaurante Cinco estrellas ¿Qué pasa? Sí, me pasaron a buscar Una especie de lemocina No, lemocina Lemocina, sí Y había como una alfombra roja Donde yo, bueno, casi me... Yo quería hablar de viejo ¿Veo? Ah, mira, qué coincidencia Yo también necesito hablar contigo Cosas bastante serias Bueno, pero que está en medio de la verdad Sí, porque bueno Así que deberían subir al departamento Y conversar como familia Excelente Yo igual quiero hablar con usted No, me perdones ¿Y que tienes que hablar tú conmigo? Bueno, sí, la verdad es que Con Miguelito tenemos que hablar Con ustedes dos Ay, en este momento Cuando yo agradezco al universo Se con Sergi Porque me puedo enterar de todo ¿Con eso yo? ¿Cómo eso que... Que con Miguelito y la tía Paola ¿Vamos a ser familia ahora? ¿Cómo? ¿Familia? No, no sé O sea, lo sabemos todo Con lujo y detalle Ay, esto se está poniendo bueno Perdón ¿Qué están inventando? ¿De qué están hablando? Sí Lo que pasa es que ¿Qué, qué? Es que usted se aburrió de mí Por eso hizo otro hijo Pero hijo, ¿cómo se tocó decir una cosa así? Ay, mi amor, no te entiendo ¿Qué estás tratando de decirme? Lo que está queriendo decir Es que sabemos que ustedes están juntos Y que están esperando un hijo Eso es ¿Y? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada que vi Eso es imposible No, 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 no No, no Ni menos que tengamos un hijo, po Claro O sea No No, no, no ¿Qué te imaginas? A ver, a ver ¿De dónde sacaron todo esto? A ver, porque tú Que eres más grande Dime tú ¿De dónde inventaron esto? ¿De dónde lo sacaron? Sí, pongo, a ver Miguelito me dijo Pero hijo, ¿por qué andan inventando Tanta tontería? ¿De dónde sacaste eso? Bueno, porque encontré esta cuestión en el living Y es obvio que es suyo Uy, está embarazada No No, no, no lo sé, idiota Usted sabe perfectamente que no soy yo La que está embarazada, pues ¿Quién está embarazada? La Renata está embarazada Uy, no, no, no Perdón Eh Ma Bra Sao ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, te quiero! ¡Ay, te quiero! ¡Ah, déle aire, déle aire, déle aire Mi amor, mi amor Pero hijo, mira lo que provocas, oye Ay, mamita, lo que pasa es que yo este, lo que pasa Ay, pero qué alegría que vamos a hacer solo usted y yo Mira, así como vamos, parece que voy a ser yo sola, oye Ay, ya, pero mami, no se enoje Tómenlo por el lado positivo Imagínese que no va a tener la necesidad de comprar ropa para otro niño Y tampoco cocinar para él, solo para mí Así como voy, no te voy a cocinar nada Pues venga, permiso Permiso ¡Voy a ser papá! ¡Voy a ser papá! ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz, mi amor! ¡Estoy muy feliz! Vamos a ser papá Va a tener tus lindos ojos Y va a tener mi fuerza corporal Si el niñito le vamos a poner Sultán Como el perrito de mi tata Y si el niñita le vamos a poner Laika Como la perrita esa que avanzaba hacia la luna Navegando ¡Navegando! ¡Navegando! ¡Eras tan estúpido, Pedro Pablo! ¡Pero te amo, mi amor! Le voy a avisar a Leoncito Que va a tener un hermanito cachorro Sí, humano ¿Humano? ¿Un hermano cachorro? Humano ¿Voy por el ascensor o por la escalera? ¿Por la escalera? ¡La escalera! ¡Leoncito! ¡Leoncito! ¡Va a crecer la morada! ¡Va a tener un hermanito cachorro humano! ¡Humano! 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 ¡Ay, Pedro Pablo! ¡Qué ridículo! Así nomás ¡Qué par de hueones! ¡Raro! ¡Muy conmigo! ¡Muy conmigo! ¡Muy conmigo! ¡Es un pez! ¡Qué rico vamos a tener piscina entonces! Se me fue. Sí, te lo sabe, güey. Llega también el cachao. El cachao. Vomitai todo el día. Andai con reflujo en la noche también. Hasta el clóset, pato. Puta, perdón, me coseché porque algo me saltó. ¡No, una uña! Ay, voló una tecla. Marce, entonces yo parto... ¿De qué o...? Chucha hablando sola yo. Ay, me sé que estás Marcelo. Pues sí, Julia. Guardo, perdón. ¿Qué estás diciendo acá? Lo que pasa es que el Miguelito se enteró de todo y... ¿Qué? ¿Estamos afuera, hijo?